Al menos 23 personas murieron y 70 resultaron heridas la noche del lunes 3 de mayo al caer un tren del metro de Ciudad de México desde un puente que colapsó, informaron las autoridades. Lamentablemente, son 23 los fallecidos, uno de ellos en un hospital, dijo este martes 4 de mayo a periodistas la alcaldesa de la capital mexicana Claudia Sheinbaum, quien previamente había reportado 20 muertos en este siniestro. La estructura sobre la que circulaba el metro de la Línea 12 se derrumbó y dos de los vagones se desplomaron a una avenida repleta de vehículos en la noche del 3 de mayo en Ciudad de México. De acuerdo con reportes de prensa, la viga que sostenía el puente de la Línea 12 entre las estaciones de Olivos y Tenzonco cedió y provocó el accidente. En un video de las cámaras del Sistema de Vigilancia del Gobierno de la Ciudad de México se observa cómo la estructura elevada se rompe al paso del tren que se desploma. Desde una altura de unos 20 metros, y dos vagones del convoy quedan en B e impactados contra el suelo. Entre las víctimas hay menores de edad, indicó la alcaldesa Claudia Sheinbaum, quien dio cuenta de más de siete heridos graves. En total, 65 personas reciben atención en hospitales, y otros pocos tuvieron lesiones leves y no necesitaron atención médica, agregó la alcaldesa en el puesto de mando instalado en el sitio de la tragedia, donde se podía observar parte del tren colgando del puente a unos 12 metros de altura. Decenas de rescatistas y bomberos evacuaron a los pasajeros, entre fierros retorcidos y cables, según imágenes de la televisión local. Ante el debilitamiento del tren, las labores tuvieron que ser suspendidas, pero luego fueron reanudadas con la ayuda de una grúa. Varios heridos se evacuaron por sus propios medios, detalló Sheinbaum. En el lugar, un hombre esperaba noticias de su hermano, quien, según él, quedó atrapado en un vagón. Los vecinos de la zona criticaron inmediatamente en redes sociales las reiteradas denuncias que han venido haciendo sobre el mal estado de la estructura, que se dañó en el último gran terremoto que sufrió la Ciudad de México en septiembre de 2017. Lo ocurrido en el metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y a sus familias. Por supuesto, deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero la entrega a disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario, apuntó el canciller mexicano Marcelo Ebrat en un mensaje difundido por Twitter. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió condolencias a las víctimas. Diversas organizaciones de ciudadanos han criticado la precariedad de las instalaciones del metro de la ciudad y la falta de mantenimiento que causa frecuentes interrupciones en el servicio. El pasado 9 de enero se produjo un incendio en el centro de control del metro de la Ciudad de México, en el centro histórico, que causó un muerto y al menos 30 trabajadores intoxicados, además de seis líneas sin servicio. El metro de la capital mexicana transporta cerca de 6 millones de personas todos los días laborables, lo que lo convierte en uno de los más transitados del mundo.